Un niño deprimido no siempre es aquel que tiene un cuadro de inactividad o indiferencia. Muchas veces la mala conducta de un menor, ya sea en la casa o en la escuela, es debido a una depresión. La depresión infantil es la manera en que la depresión como enfermedad se manifiesta en los niños pequeños. En cuanto a los síntomas, son los mismos que tienes en cualquier etapa de la vida. Lo que cambia son la manifestación de los síntomas en el caso de los niños. Hay dos datos cardinales, que es el ánimo depresivo y un menor interés o menor gusto por actividades. ¿Cómo te puedes dar cuenta en un niño? En el niño no lo vas a encontrar tan triste, lo vas a encontrar irritable, se enoja fácilmente, puede hacer berrinches por cosas que antes el niño era muy tolerante. Y en cuanto a la disminución del gusto y de la capacidad de disfrutar del niño, te vas a fijar más en sus hábitos de juego. Si el niño ya está en una etapa escolar, vas a identificar su desempeño en la escuela. Te puede empezar a decir, ya no quiero ir, ya no me siento a gusto. Cuando meses atrás el niño entró con mucho entusiasmo a la escuela. El tratamiento de la depresión en un niño es muy importante que lo haga un experto, que puede el pediatra identificar la enfermedad. Pero lo más recomendable y lo mejor es ir con un especialista en salud mental para niños. Se llaman paidosiquiatras. El paidosiquiatra lo que hace es evaluar al niño y su contexto. Porque esto es algo muy importante. En la depresión infantil, un 70-80% tiene que ver con su medio ambiente, con las personas que conforman su familia, con la dinámica en el hogar. Sin embargo, ese 20-30% un experto como es el psiquiatra infantil o el paidosiquiatra tiene que establecer una historia del desarrollo, descartar enfermedades cerebrales que pudieran estarse manifestando como síntomas depresivos. Por eso quiero insistir que es una cuestión muy delicada que tiene que atender un experto en salud mental, que se dedique a niños. Si tomamos en cuenta que la depresión infantil altera el ánimo, la capacidad de convivir, la disposición para el juego, pues sí pueden comenzar a tener dificultades con el resto de sus compañeros. Y no solamente ser objeto de maltrato, sino estar maltratando ellos a los compañeritos. Pues vamos, quiero ser muy cuidadoso en eso. No quiero decir que todos los niños que están lastimando a sus compañeros, que los agreden, que están haciendo bullying, tengan depresión. Pero es muy importante que si un niño genere esos conflictos en su ambiente escolar o en el ambiente familiar, se ha considerado que puede tener esta condición médica que se llama depresión. Si quieren ver bien a ese niño, tienen que estar la familia muy pendiente y apoyándolo durante todo el tratamiento. A veces, el niño se recupera en pocas semanas y quienes reciben un tratamiento a largo plazo pueden ser los papás o los que están dentro del ambiente del niño. Soy Lorena Ríos y los espero en otra emisión de Vértigo Saludable.